Música Te han sido infiel, has sido tú infiel. No espero que me contestes la palabra. No espero que muevas la cabeza ni me digas sí o no con la pregunta. Lo que sí espero es que compartas lo que yo voy a compartir contigo. Conmigo se encuentra el psicoanalista Efraín Echeverry, quien utiliza la hipnosis tanto para ayudar al que es infiel como el que recibe la infidelidad. Suscríbete a mi canal de YouTube bajo Enrique Quique Cruz y dale a la campanita para que te alertes del contenido que estamos publicando semanalmente. La infidelidad. Vivimos en una sociedad machista donde se permite. Vivimos en una sociedad liberal donde ahora no es nombre ni mujer ni nada. Es infidelidad. ¿Por qué surge la infidelidad y cómo se puede tratar? Efraín Echeverry, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Quique. Gracias por invitarme. Eres, utilizas la hipnosis. Sí, soy hipnoterapeuta. Ese es realmente mi título que ostento. Eres de hipnosis, de hipnosis clínica, de hipnoterapeuta. Y utiliza la hipnosis para tratamiento, correcto. Para mejoría de los pacientes que tienen alguna disfuncionalidad, ya sea drogas, alcohol, fobias, infidelidad, en fin, cantidad de herramientas. Se ha vuelto una panacea porque cura hasta enfermedades físicas, dolores de espalda, problemas de asma, problemas de psoriasis, que vienen alegadas y de vidas pasadas, de recuerdos que salen de la memoria supra-paranormal o la memoria del inconsciente del ser humano, sale una información de vidas pasadas. Antes de tú ser Quique, puede haber sido Laura en otra vida, o una monja, o un sacerdote. Y todas esas subpersonalidades son las que hacen la personalidad tuya actualmente. Pero eso entonces viene e internaliza el que hemos vivido vidas pasadas. Exacto. O sea, en la reencarnación. Supuesta y alegadamente. Supuestamente en la reencarnación. En la reencarnación. Si yo soy creyente de la reencarnación, pero mi proceso no es hacerte creer ni adoctrinarte de que lo que yo estoy diciendo o lo que sale de tu subconsciente es verdad. Pero si sale de tu subconsciente una información que me sirve para curarte, yo la uso, no para hacerte creer. ¿Los sueños te dan algún tipo de información de vidas pasadas también, ya que están en el subconsciente y en la mente? Lo que pasa es que los estados oníricos o los estados de sueño vienen desde la infancia, desde que uno está pequeñito. Y muchas veces uno sueña cosas que fueron vidas pasadas. Yo me acuerdo tener sueños de varias de mis vidas pasadas que ya yo conozco. Y eso me sirvió para formar mi personalidad, para crear un metamodelo diferente al metamodelo que la sociedad te da. Porque la sociedad uno va creciendo y le da metamodelo. Los artistas, los periodistas, personas. Pero uno va creando su propia subpersonalidad hasta que se encaja en ese yo. Y ahí es donde realmente uno puede ayudar a los demás, porque uno encuentra su misión de vida. Yo la encontré. ¿Tú encontraste tu misión de vida? Sí, yo encontré mi misión de vida en la hipnosis. ¿Cuál es tu misión de vida? Mi misión de vida es poder ayudar a la persona a despertar conciencia de quién es que vino a hacer este plano y cuál es su misión en el mismo. Cuando ya tú encuentras tu misión de vida, ya tú estás más libre. Ya no estás buscando tan en un lado o en otro, tratando de buscar la felicidad. La felicidad es un estado interior. Es un derecho de conciencia. Entonces, cuando tienes ese derecho de conciencia, nadie te puede afectar. Cualquier persona que trate de afectar tu autoestima no lo puedes permitir. ¿Por qué? Porque es sagrada. Pero eso lo aprendes con los años, con los golpes. Lo aprendes con los difamadores. Lo aprendes con personas que quieren hacerte daño. Entonces, cuando existe la infidelidad, es un agravio. La persona que es agraviada, al cual le son infiel, está en un luto, está en un duelo. ¿Por qué? Porque la lastimaron. Lastimaron sus emociones. Y la persona, tal vez el que lo hace, no está consciente. Tal vez, supongamos que sea un hombre, el que está cometiendo la infidelidad a su esposa. Pues él piensa que no es nada, no pasó nada. Pero si se lo ofrecen a hacer a él, sí pasa, ¿cierto? No hagas lo que no quiere que te hagan. La hipnosis viene siendo una herramienta plausible para poder entrar en las memorias tuyas. A través de un sueño inducido, la persona puede entrar a tres etapas. Alfa, una relajación profunda. Teta y delta. Ella es que el hipnotizador, entre comillas, tiene el control de tu subconsciente, que no es total. Que no es total, porque si yo fuese a violarte, tú te despiertas. O sea, nadie puede violarte en un proceso de hipnosis. Ahora, cuando tú quieres entrar a ayudar a la persona que ha sido agraviada con la infidelidad, tienes que entender que la persona tiene ira. Ahí entra la hipnosis y la relajación para que la persona confronte su ira. Tienes que entender que la persona tiene dolor. Tienes que entender que su autoestima y su ego le está diciendo que me dejó porque yo no sirvo, me dejó porque yo soy gorda, porque yo soy fea. En fin, hay un ataque completo del subconsciente al consciente. Y la persona tiene que entender que eso no es real. Que ella no es culpable de esa infidelidad. Que el culpable es la otra persona y la que tiene dichos es la otra persona. Y ahí, estableciendo ese margen en su subconsciente, la persona empieza a darse cuenta que las terapias van a ser funcionales, van a trabajar con su autoestima y que la persona debe aprender la fidelidad. El estado de fidelidad, las personas que estamos comprometidas, entendemos que es un estado de pristino, de pureza muy bonito. Y no lo hacemos tanto por la otra pareja, lo hacemos por nosotros mismos y por nuestra integridad. O sea, yo soy fiel para mí mismo, para mi integridad. Sé controlarme, ¿para qué? Es que la infidelidad no solo es coito, la infidelidad no solo es penetración. La infidelidad es estar chateando por las redes con otra persona y entreteniendo a otra persona. ¿Le gustaría que se lo hicieran? No. Entonces, ahí entra realmente la terapia de hipnosis como una panacea a poder entrar en el subconsciente, en el aparato sensorio motor y emocional del individuo y empezar a generar la curación. Entonces, cuando yo estoy curando, es el paciente el que se cura a sí mismo. Yo le estoy guiando en un proceso de curación. Entonces, la gente puede verlo en YouTube, las páginas de Echeverry, Caso Cerrado, Echeverry, diferentes hipnosis hechas en Puerto Rico durante los últimos 35 años, a personas conocidas y van a entender lo que es el proceso de hipnosis. No es un circo de comerse unas cebollas pensando que es una manzana, ya eso pasó a otro lado. La hipnosis es un proceso terapéutico extremadamente poderoso que puede ayudar a quien lo necesita. Y todos en determinado momento de la vida necesitamos la hipnosis, no solo para resolver la infidelidad. Muchas veces hay gente que no sabe hablar inglés y por más que sepa el tema con la hipnosis puede recordar que en una vida pasada venía en un barco desde el África, era un negro y le prohibían a los ingleses hablar inglés. Y de ahí viene el trauma, porque se llaman improntas a unos lastres emocionales que va uno cargando de vidas pasadas y de los traumas de esta vida. Y te pregunto, en el caso del que es infiel, en una sociedad machista como la que vivimos en Puerto Rico, ¿qué influencia tiene eso además de las vidas pasadas? Machista y feminista. Y feminista. Bueno, feminista, pero el feminismo viene ahora. O sea, es algo mucho más reciente. Los otros vienen cargándose por... Porque es aprendido, Quique. Es aprendido, lo aprendí. Yo veía a mi papá saliendo con mujeres y yo veía situaciones y ahí uno cree que eso es lo normal. Que eso es normal, porque lo estás viendo desde niña. Pero está mal. Está mal. Y tú tienes que aprender a hacer lo correcto. Exacto. Si quieres vivir en una sociedad y realmente ser una persona diferente, tienes que ser el ejemplo. La gente aprende con ejemplo, así como aprendimos viendo a nuestros padres metiéndose con otras personas. De ahí viene la infidelidad. Y es el momento en nosotros hacer conciencia de decir, yo vine a un planeta Tierra como este, que es un planeta de expiación y prueba, no es un planeta de regeneración en avanzada. Al ser expiación y prueba, yo vengo aquí a pagar karmas también. Y yo vengo a pagar cosas y aprender. Y si uno puede resolver cada ápice de su vida, año tras año, minuto tras minuto, ser compitiendo consigo mismo, mejorando como individuo, su luz va a crecer, su interés mental va a crecer. Y vas a sentir realmente lo que viniste a hacer este plano, que es evolucionar. Y entonces, vamos a ver, explícame sobre la parte, por ejemplo, de la psoriasis y distintas enfermedades que surgen en el cuerpo y por más que se traten con químicos, no se resuelve. Mira, lo que pasa es esto. Yo tuve una paciente en la época del huracán que llegó a mi oficina. Obviamente estamos en huracán. Estaba yo hasta durmiendo en mi oficina porque se me desbarató mi casa completa. Y esa lama era de los medios. Y me dice, fue con el esposo, yo tengo un problema, que yo tengo una asma crónica y no puedo caminar dos pasos porque me ahogo. Ya me dijeron que tenía funcionando el 30% del corazón. Cuando yo entro a intervenir con esa niña, en el carro de ella, con el esposo al lado, en una sola consulta la persona dio una vuelta a la manzana, completamente curada. Fue después con el neumólogo a mi oficina y me dijo, pero usted qué le hizo a ella. Yo llevo 10 años curándola. Mire, señor, en una vida pasada ella fue quemada, se tragó todo el humo. Eso le creaba una impronta de dolor y sufrimiento y ella sentía que no podía respirar. Y ese mismo pensamiento es el que traía a la vida actual, a la vida en vigilia. Entonces, uno puede desprogramar la psiquis. Yo entro, sé por dónde entrar el punto de encaje. Debe haber un punto de encaje para que la persona entre a un delta profundo. Un día deberías experimentarlo, Quique, porque no solo es poderoso en lo que sí es la terapia, es que funciona en diferentes planos. Plano psicológico, mental, plano físico, si hay dolores, dolores de espalda, dolores musculares, todo eso. Y desde luego funciona plano energético. En el plano energético viene siendo un plano álmico o espiritual. Somos seres espirituales vivenciando una experiencia física. Esa es la analogía. Si partimos de esa premisa vamos a entender lo que es la vida y cómo empezar a evolucionar y cómo empezar a ser felices y cómo empezar a ser honestos. Somos deshonestos. Vivimos en una sociedad deshonesta. Y la gente aquí le ríe las gracias al más deshonesto. Por favor, necesitamos empezar a mejorar como individuos. La gente se está nutriendo con el licor, con las drogas, con la sexualidad excesiva y no se dan cuenta que eso es lo que se está llevando a un abismo. ¿Cuándo van a parar? Tenemos que empezar a trabajar en la sociedad sin regaños. Todo es conciencia. ¿Quién soy yo para decirte lo que debes o no hacer? Y la hipnoterapia puede también ayudar, por ejemplo, a una persona que tiene problemas de alimentación. Sí, claro. Yo tengo diferentes personas con obesidad mórbida que ya hemos hecho los testimonios públicos de cómo con una, dos, tres terapias las personas han pedido 80 libras y cómo puede funcionar para reprogramar cognitivo y conductualmente todo lo que te comas. O sea que es maravilloso. Eso tiene unas herramientas extraordinarias para cambiar el chip en tu cerebro. Para cambiar no solo eso. La hipnoterapia sirve para infinidad de cosas. Para la depresión. Yo tengo cantidad de pacientes depresivos que llevan 40 años tomando medicamentos, van donde miren, una sola terapia se curan. Y no es un chiste, no me lo inventé. Yo les muestro los testimonios, las evidencias y todo lo que hemos recopilado en 35 años. O sea que ya la psiquiatría abrió los ojos. La doctora Chacuntala Moody de la Universidad de Stanford ya escribió un libro que se llama Remarkable Healings, un libro de 615 páginas donde explica absolutamente todo el proceso de hipnosis y regresión. Y no solo eso, reporta que puede haber energías espirituales adheridas a su aura creando sintomatologías o prognosis similares a las que te puede dar un médico. Por ejemplo, el esquizofrénico escucha voces, oye ruidos, ve sombras, disocia ideas y es difuncional en litio y en carbamazepina en su cerebro. El poseído igual. Una persona que tenga un espíritu apegado escucha voces, oye ruidos, ve sombras porque está sintiendo la energía. Entonces ya lo paranormal está quedando a un lado y ya nos estamos entrando en el camino de la ciencia. Que ciencia no es solo lo que se prueba en un microscopio, sino lo que funciona. Entonces la hipnosis es una terapia extremadamente poderosa para que la persona la quiera experimentar y es muy valiosa porque te reconforta, te da fuerza, te da un boost de energía, pero no lo das tú. No es el hipnoterapeuta el que lo da, es la energía del universo. Ahí tú entras en una conjunción, en una simbiosis con la energía de Dios. Y aquellas personas, por ejemplo, que son inseguras, que su autoestima está baja, ¿de qué manera la hipnoterapia puede ayudarla? Recuerda, Kike, que cuando uno está en la terapia de hipnosis, uno está llevando al paciente en una relajación guiada. Esa relajación llega a un alfa, que es un estado de meditativo, a un teta, que ya la persona está dormida, y a un delta, cuando ya la persona está recibiendo los comandos o sugestiones que el hipnoterapeuta le pone en su cerebro. Nosotros creamos una técnica donde nosotros hacemos que el individuo visualice, imagine y sienta un termómetro de autoestima en su oído derecho. Y nosotros vamos subiendo, después de cada impronta, superando, vamos subiendo ese autoestimo. Cuando salga del proceso de hipnosis, la persona tiene su autoestima totalmente restablecida. De igual manera, creamos otro termómetro de autoestima en su oído izquierdo de voluntad dinámica, para hacer ejercicio, para comer lo que tiene que comer, para dejar el gluten, el pan blanco, la soda, los jugos industrializados, y empezar a modificar por completo la conducta de ese individuo a través de la hipnoterapia. Es poderosa, Kike. Efraín Echeverry, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Kike, gracias por invitarme. Ahí ustedes escucharon a Efraín Echeverry, hipnoterapeuta, pero también de Aura Research Institute. Y usted lo puede buscar aquí en el canal de YouTube de él, en Aura Research Institute también. El teléfono lo pueden ver en pantalla, aquellos que deseen contactarlo. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube bajo Enrique Quique Cruz y le dejas la campanita para que te alerte del contenido que estamos publicando semanalmente. Hasta la próxima.